¡Suscríbete al canal! 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 ya se las quitan, entonces pues es que sí está como muy gráfico todo lo que está haciendo, todo lo que está subiendo, y de hecho en esta historia donde se ve que les digo, como que el traje de dinosaurio, que le están dando unas palmaditas, tiene de fondo una, pues una canción como si de despedida y una veladora les digo, entonces está haciendo referencia como que ya, ahora estoy leyendo como que algunos comentarios porque pues hay muchísimas personas confundidas, y muchas personas están diciendo que no coincide la fecha de la supuesta muerte a cuando dejó de subir contenido, ok, entonces ahí está como un poco extraño, y también están, otra teoría es que realmente está haciendo referencia a que murió lo que es su personaje, es decir, el chico dinosaurio, no tanto la persona que hacía el personaje del chico dinosaurio sino como que más bien está haciendo referencia a que murió su personaje también hay muchas otras que están convencidas de que realmente pertenecía a un grupo de personas que hacen cosas malas, y discúlpenme si no estoy usando las palabras correctas, a lo mejor no me están entendiendo bien, pero espero que sí pero, pues para yo salvar los videos tengo que hablar de esta manera entonces les digo que pertenecía a un grupo de gente mala que se dedicaba a vender cosas que no son legales y que por eso lo capturaron y que realmente su perfil de tiktok esa es la teoría que su perfil de tiktok nada más era como una cortina de humo o algo por el estilo que sinceramente a mí no se me hace coherente porque ni siquiera se veía quién era o sea, no no sabíamos el nombre no veíamos la cara entonces como que por qué iba a ser un tiktok de un personaje desconocido si en primera nadie sabía quién era o sea, como que esa teoría a mí no me hace sentido y pues bueno les digo otras personas están diciendo que realmente lo que está diciendo es que el chico dinosaurio como tal el personaje murió y que pues nada más le está siguiendo como que el rollo aquí lo raro es pues las imágenes gráficas de dónde están saliendo o sea yo sé que todo se puede armar pero aún así están como bastante fuertes como para que nada más sea así como de que bueno voy a crear contenido y cosas si me explico o sea si está muy turbio realmente todo lo que sube está como más y más turbio porque pues hasta ahorita la historia va en que como les digo el chico dinosaurio alguien le quitó la vida entonces su amigo que se dice su hermano pero pues realmente no su hermano o hermano hermano de sangre está cobrando venganza porque pues se sacrificó como por él entonces pues si tiene un poco sentido de la historia pues digo no coincide la fecha de muerte con la fecha que dejó de subir contenido y hay varias cosillas ahí ¿verdad? también lo que está raro es pues el video pasado que les puse de que se ve que alguien bueno más bien se escucha que alguien está llorando de fondo la gente le pide y le pide que suba todo el ¿cómo se llama? pues el contenido gráfico a Twitter porque ahí no tiene mucha censura pues ya saben el morro los mueve más y pues bueno entonces pues si vamos a esperar más contenido pues tenemos que esperar a las 12 de la noche que es cuando da todas las actualizaciones pero pues bueno su perfil ahí sigue activo hace unas horas realmente déjenme ver hace 19 horas subió lo último pues sí a las 12 de la noche exactamente y pues ni modo a seguir esperando a ver qué pasa con este caso les digo cada vez está más enredado pero sí han salido como ciertos detalles también dicen que muchas personas lo han como desmentido en TikTok que pues bueno nada más lo único que vi fue eso de que la historia que subió realmente no es él y eso es todo entonces pues bueno fantasmitas hasta aquí va todo vamos a ver qué sigue saliendo hay cada vez más gente hablando del chico dinosaurio en todos lados porque pues les digo esto sigue y sigue y sigue no sé ustedes cómo ven hasta ahorita creen cuál creen que sea la teoría cierta que realmente está haciendo referencia que murió el personaje o si sí murió en verdad la persona porque les digo en la publicación que les leí al principio ahí sale el nombre completo de la persona pero pues no sé no sé ustedes cómo vean qué opinan díganme todo en los comentarios de igual manera si tienen como más actualizaciones que me puedan enviar o así aquí está mi Instagram para que lo pues sí para que me sigan por allá y me manden por DM yo estoy revisando sus mensajes todos los días reviso entonces pues bueno por ahí los espero en caso de tener alguna información adicional para completar el caso pero pues hasta ahí vamos así que bueno eso ha sido todo por hoy fantasmitas espero que les haya gustado les mando mil besos y nos vemos al siguiente videito recuerden que aquí subimos de 3 a 4 videos a la semana les mando mil besos bye bye y